Nicolás Aza, el joven que se robó el corazón de la hija de Aral Ramones. El amor está en el aire. El hijo de la popular actriz mexicana Ludwika Paleta, Nicolás Aza, confirmó que mantiene una relación con la adolescente hija de Aral Ramones, Paola. A través de las redes sociales, la hija de Aral Ramones compartió imágenes donde aparece junto al engreído de Ludwika Paleta confirmando todos los rumores de noviazugo. Nicolás Aza es hijo de Ludwika Paleta y del actor Plutarco Aza. La mediática pareja puso fin a su relación hace algunos años en medio de escándalo.